Miles de promesantes capitalinos se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad la noche de este viernes para asistir a las actividades festivas llenas de fervor, fe y alegría que antecedieron a la tradicional bajada de Santo Domingo de Guzmán a Managua. Managua se llenó de júbilo y un derroche de cultura y religiosidad al festejar la tradicional vela del barco en el barrio San Judas, el palo lucio en la rotonda Cristo Rey frente a la casa de Chema Pelón y la colorida tarima cultural organizada por el comité tradicionalista de cargadores de Santo Domingo. La noche del viernes también las familias de las sierritas y la asociación Comité Cultural Juvenil celebraron la elección de la India Bonita 2015. Mientras que en el sector del gancho de camino Mercado Oriental cientos de familias se dieron cita en el arco de Santo Domingo esperando la bajada del santo patrono pagando promesas y pidiendo a Dios siga bendiciendo a esta Nicaragua llena de paz y progreso.